¿Cuáles son las tres secundarias de la localidad? Y sí, como vos decías, ayer y hoy están organizadas actividades deportivas en el Parque Municipal que tuvieron su inicio en el día de ayer con la forestación establecida entre cada curso que forma cada escuela secundaria y organizado por la Dirección de Producción. ¿Hasta acá cómo responden los chicos que son de alguna manera destinatarios y protagonistas de esta propuesta? Los alumnos muy bien, aparte algo que es para destacar es que están organizados en equipos, equipo rojo y equipo azul, y dentro de esos equipos, tanto rojos como azul, están integrados los alumnos de todas las secundarias, inclusive en el caso de nuestra escuela, de la escuela técnica, están incluidos los alumnos que asisten al circuito de aceleración y al bachillerato de adultos. Así que eso es muy positivo en cuanto a la participación de los alumnos y a la integración entre ellos. Más allá de estos días que se comparten, el día lunes cada institución tuvo organizada una actividad en la que nosotros, particularmente en la escuela, lo que hicimos fue pintar todas las aulas. Las cada año pintó su aula acompañado por los profesores. Martes y miércoles realizamos estas actividades conjuntas. El día jueves, cada escuela, después los demás directivos te informarán, pero cada escuela tiene organizado al interior, digamos, de su institución, actividades. Y el día viernes hacemos el cierre en la escuela secundaria 4, conjuntamente las tres secundarias. Bueno, hoy, entre otras cosas, el deporte en este lugar va a estar presente. Sí, buenos días. Hoy nos toca handball y atletismo. Y ayer, el día martes, hicimos básquet, fútbol, rugby, fútbol, volei. Se dividieron las tres escuelas en dos equipos, rojos y azules, y ahí fueron conformando los equipos para las distintas disciplinas. Bueno, institucionalmente, ¿qué queda para ustedes? Para nosotros creo que es un adelanto poder organizar las tres escuelas, si bien vamos a tener que después con las dos directoras de técnica y de secundaria 4 analizar y evaluar, pero la unión de los tres centros de estudiantes dio un paso muy importante en esta semana del estudiante. Bueno, ¿es la primera experiencia de este tipo? Bueno, buen día. No, no. El año pasado ya se realizó la semana similar a esta, solo que el año pasado la secundaria 5 no había participado, solo había sido secundaria 4 y escuela técnica, y este año se sumó a secundaria 5, por lo que las tres escuelas secundarias de Pinto están participando de estos festejos de la semana del estudiante. Personalmente, ¿qué opinión le merece? Todo lo que se está viviendo, digamos, desde lo institucional, desde el aspecto estudiantil también. Bueno, desde lo institucional, yo creo que para las tres secundarias la experiencia es muy buena, ya había sido buena el año pasado. Los chicos disfrutan, la verdad que no tenemos, la pasan muy bien, se portan bien, los adultos también, los profesores. Es una semana muy linda para todos, si bien el resto de los días, dos días estamos acá y el resto de los días estamos en las instituciones, por ahí cada uno con alguna actividad específica. Es una semana muy linda para todos, lo disfrutamos todos, así que el balance siempre es positivo. Lo último, ¿esto podría disparar alguna otra actividad conjunta, independientemente de la semana del estudiante? Sí, podría ser. La verdad que sería bueno que también durante el año las tres escuelas podamos hacer por ahí otras actividades antes de que llegue la semana del estudiante, es una posibilidad. ¡Gracias!